Una vez instalados los diálogos con el ELN, las reacciones del gobierno nacional y de congresistas no se hicieron esperar. Para algunos parlamentarios estos acercamientos son esenciales de cara a la paz total. Toda la suerte del mundo al equipo negociador del gobierno, un mensaje al ELN, después de 60 años de una guerra que no ha causado sino dolor, no tiene ningún sentido que mantengan las armas contra un gobierno de izquierda democrática progresista que les tiende la mano de la paz total. Última oportunidad para nuestro país de consolidar la paz, esa paz total. Tenemos toda la voluntad, todo el compromiso. Una de las decisiones cuestionadas fue el nombramiento de alias Violeta como gestora de paz. Fue excarcelada, estaba en la cárcel de Jamundí y por haber sido nombrada gestora de paz fue excarcelada el viernes pasado en la tarde. Otro grupo de congresistas aseguran que se deben extender los diálogos. Esto y es un mensaje también que yo además le envío al señor presidente de la república, es la mesa con las organizaciones criminales de alto impacto tiene que comenzar también ya. Un ejemplo para los demás grupos alzados en armas por un lado y para los demás grupos organizados armados someterse a la justicia colombiana. Voces de gobierno y congreso que apuntan a la paz total.